¿Qué es el discurso político-oficial y ante la hecatombe manifiesta del escenario? Esquema institucional y pseudo-constitucional, típicamente defensiva, de quienes se apalancan en este régimen de partidos, unos pocos se vienen a aferrar a una reformista a tabla de salvación que acabe con la ausencia de democracia en España y que ya no se puede esconder. Esa propuesta no es otra que el cambio del sistema de listas cerradas y bloqueadas de partido por otro sistema de listas abiertas, pero también de partidos. Se trata, sin embargo, de una burda simplificación intelectual ajena al control ciudadano sobre el representante, ya que la adopción del sistema de listas abiertas de partido no resuelve en absoluto el problema de la representación y menos aún el de la responsabilidad del elegido frente al elector, resultando que, en cualquier caso, para resultar elegido habría forzosamente que pertenecer a una lista de un partido concreto que así lo incluyera. Así, para poder ser elegido, el partido, verdadero y único sujeto de la acción política, seguiría diseñando ese menú de elegidos a incluir en las listas a través de sus cúpulas, por lo que la separación entre gobernantes y gobernados se mantendría de igual forma que en el actual sistema de listas cerradas, ya que el poder último, esa mal llamada soberanía, residiría siempre y en todo caso, en última instancia, en el partido y jamás en el gobernado. Exactamente, la relación de poder sería igual que la existente en este momento. No cambiaría absolutamente nada. Existiría la misma nula falta de control de los gobernantes por parte de los gobernados. Dar carta de validez al cambio de unas listas cerradas por otras abiertas como simple solución al problema representativo, de la representación, mejor dicho, supone un expreso reconocimiento del que el sujeto político es, y quieren quienes proponen esta solución, siga siendo el propio partido y nunca el ciudadano, que únicamente puede ejercer la acción política a través de aquel, creando de nuevo a merced, de una clase política generada por la oligarquía de partidos, donde la promoción dentro y fuera del grupo partitocrático se consigue con instrumentos tan característicos como el servilismo y el partismo, que luego catalizan en la corrupción del propio sistema institucional de los partidos. Ello no viene a significar, ni se me malentienda, una maldad intrínseca de los partidos políticos, cuya utilidad vehicular de las ideas y de las aspiraciones de los gobernados para alcanzar a ser clase gobernante, es evidente y asumida por cualquier demócrata. Lo que es sancionable es su posición de los partidos, digo, como titulares del monopolio de la acción política, insertándose en el Estado como verdaderos órganos administrativos gestores de la cosa política. La oligarquía de partidos, ya sea con listas abiertas o cerradas, se caracteriza por la configuración del partido como tentáculo del Estado que establece su relación con el ciudadano de arriba hacia abajo, saliendo del Estado y llegando al ciudadano, y no al revés como una verdadera asociación ciudadana de orden político destinada a proponer una determinada acción de gobierno que sería precisamente su función natural. Gracias por ver el video.